La ciudad de Guadalajara ¡Aplausos! Este ha sido organizado por el Comité Cívico Departamental y la Dirección Departamental de Educación, teniendo como objetivo estrechar los lazos de amistad entre las repúblicas hermanas. En esta mañana, nosotros celebramos el Día del Soldado en nuestro calendario cívico con el nacimiento de Francisco Morazán un 3 de octubre. Hoy, tratamos en todas maneras de celebrar la hermana república de Nicaragua, el país de Irlandín. En esta oportunidad, nos visitan desde Nicaragua, la Escuela Nuclear, el Instituto Parroquial Sánchez, el Instituto de Educación, donde la República de Honduras participa, el Instituto Armando Martínez de la Ciudad del Paraíso, el Instituto Emocida García. ¡Para Polinastel! ¡Para Polinastel! ¡Para Polinastel! ¡Gracias! 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 Ellos implicarán contigo a donde está el Centro Clip Normal España. El Centro Clip Normal España ¡Gracias! 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 El Nacional de Segovia hace ingreso con sus mañanas Bienvenidos Nacional de Segovia Mañanas vestidas de rosaditos y turquias y jugando El Nacional de Segovia Mañanas vestidas de rosaditos A todos los que indican 100 mil euros Y son iguales Apawés, Apante También queremos hacer recordar que Ocotal días después de la independencia todavía pertenecía a la República de Honduras Danil y Ocotal tienen intercambios según constan documentos desde 1680 Sean bienvenidos bienvenidas hermanos y hermanas de la República de Nicaragua A continuación vamos a dar inicio al regio programa del día de hoy Y como ambas naciones tenemos una tradición cristiana iniciamos este programa con una oración de acción de gracias por la profesora Ana Dima Media posición firmes y reverentes Y miramos nuestro rostro en reverencia a nuestro Señor en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Señor Jesús estamos aquí ante ti agradeciendo desde tu corazón que nos hayas permitido realizar estas actividades de hermandad entre los países de Honduras y Nicaragua Gracias Señor tenemos bendiciones para todos Amén siguiendo siempre con el programa y de pie pedimos a los alumnos y al público y a los maestros que por favor no estemos caminando sino que todos firmes tenemos los pabellones de Honduras y de Nicaragua saludo turno en tonación de los himnos de las repúblicas de Honduras y Nicaragua y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No es cualquier día. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.